En primer lugar, agradecer a la Fundación Amacia Ortega, en la persona de su vicepresidente, don José Arnau, que nos acompaña, por esta generosa donación. Son 4,8 millones de euros que ya tienen destino. La compra de dos aceleradores, como bien ha dicho el director general, dos aceleradores lineales que sustituirán a los que actualmente prestan servicio en el sistema público de salud de La Rioja y un mamógrafo digital de última generación que se instalará en el hospital de Calahorra para dar servicio a toda La Rioja Baja y que nos va a permitir además extender y mejorar el acceso a determinados tipos de pruebas. Este acuerdo es un impulso importante, un salto cualitativo, es la incorporación de la tecnología más avanzada que permite aumentar la precisión de los tratamientos, mejorar el control de la enfermedad, ampliar no solo la supervivencia sino también la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, nos ayuda a abrir nuevas oportunidades en investigación que servirán para generar nuevo conocimiento que ayude a mejorar las posibilidades de curación de esta enfermedad. En concreto, este protocolo firmado hoy tiene como objetivo, suaditar la adquisición por parte del sistema público de salud de esta comunidad de equipamiento de última generación para el diagnóstico y el tratamiento radioterapico del cáncer. La incorporación de estos equipos pondrá a disposición de estas áreas sanitarias la tecnología disponible más avanzada de acuerdo con las necesidades definidas por los gestores y profesionales de la sanidad de la comunidad autónoma de La Rioja. Sin duda, hemos sido capaces de alcanzar el objetivo que la Fundación Amancio Ortega se proponía con esta acción gracias al apoyo sin reservas que hemos encontrado en todos cuantos por parte de la Administración Autonómica han participado en la consecución de este acuerdo. Debo transmitir la agradecimiento personal de don Amancio Ortega al presidente por su contribución personal y por la sincera colaboración de su equipo y me gustaría destacar especialmente el esfuerzo llevado a cabo por la consejera de Salud, doña María Martín Día de Valdeón y el conjunto de sus colaboradores. Finalmente, nuestro agradecimiento también a todos los profesionales del sistema público de salud de La Rioja que harán posible la ejecución de este acuerdo y de esta manera que sus beneficios alcancen al conjunto de los ciudadanos.